bien salimos en esta noche a grabar el evento de pokemon go así que hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y buenas noches sean con cada uno de ustedes hoy tenemos un nuevo evento de colección maravillas naturales de pokemon go donde vamos a tratar de buscar la colección así que antes de contener este video antes de primeramente clic en el botón me gusta suscríbete lo has hecho comparte todas las redes sociales de decisión mi segundo canal de ahí mayón de país de maravillas hemos ido a buscar al vito y yo lo he encontrado donde se hará metido ese animal ha habido entonces una última actualización del juego que justamente lo hemos tenido ahí dentro de no hace mucho unas cuantas horas atrás donde incluso tenemos a los lindos soruas tiritos que se están transformando según el compañero que tienes ahí tu compañero pokemon que te rodea que camine por aquí por allá y pues en cierto modo se convierte o en dito o en sorua entonces yo he estado justamente capturando unos cuantos y también me he capturado dos de lo que corresponde a la colección de lo que justamente lo vamos a ver ahora a ver vamos esperemos que cargue esta cosa que siempre demora mucho no sé cada paso al juego bueno no nos ha salido ajá tenemos el primero de la colección que es cotone vamos a sacarlo de acá del mapa que se va a ver super guay ahí estás cotoncita que chula te ves y con esto vamos a ir completando el primero de la colección a ver vamos a capturarlo ahí vamos cotoncita me gusta esto de cómo se ve la bala y este mismo no como ya se ha salido animal se ha salido el animal vamos a ver 546 pero tampoco para decir que es tan bueno que digamos a ver con dónde estamos acá en los arcos de pedregal 2 no donde están las discotecas por si acaso no en las discos no a la disco madre mía donde lanzó la bala a ver coton relájate y si ven tiene unas este como se dice unas flores en la cabeza el cual se ve super guay ya está primero de la colección ahí están ya tenemos la primera captura de la colección vamos a ver quiénes más tenemos acá de la colección tenemos a hopi human y a hopi que está más allá arriba tenemos tres incursiones talla por acá que están dando ronda y vamos a girar a tener a poner para que tenemos justamente aquí como bien les decía el internet se ha puesto más lenteja de otra cosa cuando gira no gira estas cosas raras de la vida en fin vamos entonces no donde estamos vamos aquí lo último que he estado capturando a no todos son zorugas pensé que había algún dito por acá no todos son zorugas este es el zorugas que capturado ahorita y me ha salido uno bueno miren este está bueno para darle la evolución pero estamos 50 caramelos vamos 13 otro zorugas otro zorugas vamos tres zorugas todos estos de acá lo vamos a porque es el error qué es esto a ver a ver a ver a ver el juego está raro de nuevo otra vez no definitivamente no sé si sea la señal vamos a quitarle la señal a ver a ver hay modo avioncito modo avioncito modo avioncito ahí vamos a dejarlo ahí que se nos vaya la señal que diga no tienes internet perfecto contamos hasta tres ya está volvemos a entrar madre mía uno quiere activar esto y y te manda por un tubo acá el juego este a ver vamos a esperar que vuelva a cargar y de esta forma poder nosotros continuar con lo que estamos haciendo justamente de este evento que justamente yo quiero ver quiero ver qué es lo que va a salir porque si no pues qué chiste tiene a ver gente la conexión debió ya restablecerse supuestamente sí yo creo que sí vamos a darle un poquito más de tiempo para esta cosa donde está mi compañero pokemon se ha desaparecido ostias ha metido gol en nuestro país creo que sí o eso escuchado sí 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 vamos 1-0 está jugando con paraguay creo que me han dicho por ahí a ver mira es que acá el mundo va mirando la vida real nosotros vamos pescando pokemon virtual o sea pero madre mía con esta lintitud de juego o sea sabes que nosotros vamos a continuar nuestra caminata vamos a ir a tratar de buscar ahí no sé acá no están viendo el partido así que no sé qué están haciendo por otro lado en fin como quiere que sea madre mía a ver a ver a ver a ver no sé esto de acá está un poco lenteja pero vamos a intentarlo ahí a ver si podemos darle la captura a alguno porque igual ya está pues sí ahí está la repetición del juego vamos está fantástico mi país acaba de meter un gol y todo el mundo lo están celebrando o sea a lograr ah ya está miren ahí está están celebrando 1-0 wow eso está genial en fin nosotros vamos a continuar entonces no voy a gritar el gol porque tampoco la emoción emocionarme no vale mucho verdad pero ha metido gol sí bueno nosotros vamos a seguir buscando en la colección que es nuestro objetivo en esta hermosa noche todo el país está mirando el fútbol y mae tú estás pescando porque vamos si lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé en fin yo creo que voy a activar ya el incienso si vamos a activar el incienso azul vamos a tirar unos bueno 15 minutos de incienso mientras nosotros también vamos ahí a todo dar a ver donde está teníamos aquí bueno teníamos acá de la colección pero no sé no no me aparece nada que ha salido acá un pecesito yo para qué quiero el pez o sea digo no para qué lo quiero yo voy a seguir ahí caminando vamos a buscar nosotros todo lo que corresponde a la colección a ver si es que me sale acá algo no me salta nada no me salta nada en el mapa así que no hay problema en ese asunto o acá tenemos uno acá tenemos uno sí 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 este de acá es de la colección hopi fantástico ahí vamos a la captura a ver hopi relaja de un pc 50 o sea no sigue para nada pero madre mía se me ha elevado al cielo el animal este en fin y de verdad qué bonito salir a caminar en esta noche hay luna llena bueno casi luna llena pero está todo nublado si pueden ustedes observar ahí está la luna y hemos capturado ya a hopi otro más vamos dos del desafío de la colección nosotros vamos a decir uy sí no se me acaba de ir este animal a ver qué otro más tenemos acá no me figura nada en el mapa o sea uno quiere que figure en el mapa no aparecen y cuando no pues ahí están saltando los animalitos estos a todo dar yo voy a dar un pequeño recorrido hasta el hasta el parque de las hasta el estadio creo yo podría ser tal vez encontramos algo más uno nunca sabe todo puede pasar en el camino señores todo puede pasar y de esta forma nosotros nos estamos divirtiendo hubo ya ha salido un Spurleon Spurleon pero no es de la colección amigo lo siento yo solo voy a capturar lo que corresponde a la colección y nada más nada más me voy a ir hasta el Spurleon creo que me voy a ir hasta el Hotel Anubis sí 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 vamos a ir hasta el Hotel Anubis de ahí vamos a estar volviendo a regresar la idea es completar toda la colección o sea yo para qué quiero yo solo quiero la colección y eso es todo acá tenemos también giramos la poca parada fantástico y bueno lo estaba llamando también a Jesus porque este bata se ha quedado con mi cargador portátil y hasta ahora no lo encuentro o sea no me responde un compañero entregador este espero que esté bien a ver este no me acuerdo si este era para la colección no me acuerdo vamos a capturarlo por si acaso ahí vamos mi querida encima y hermosa mariquita ¿dónde estás? pum pach brilló las estrellitas me gusta también de investigación creo que si era también también creo que era de la colección me parece que sí vamos a ver giramos a ver si llegamos acá no llegamos a la poca parada que está acá vamos a girar esta otra que está acá vamos completando el desafío de la colección en esta hermosa noche a ver que tenemos acá esta es en la colección sí 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 está en la junta de usuarios aquí bien tenemos ahí vaya carbaña amigo o pececito fuera del agua ahí que te damos la captura o sea a ver pues si te capturamos y bueno uno dos y pataplas capturado ya está qué guay pero me encantaría que la cámara de este celular se vea súper guay o sea mientras que acá yo voy capturando a estos animalitos yo voy relajando también vamos a ver cuántos más vamos del desafío creo que damos cuatro mi objetivo completar todo el desafío ahorita vamos a ver quiénes son los que ya hemos ido capturando y hay uno de la colección que es este de acá dónde está estos que están aquí espérate había uno acá pero no sé se ha alargado dónde está ahora bueno vamos a ir nosotros a igual porque para puede que esté ahí no sé yo voy a cruzar la pista quiero vivir quiero vivir no quiero morir bueno si es que lo encontramos acá bueno ahora si se fue ni modo o sea es parte del juego sal y camina ya sé lo que estoy haciendo salgo y camino pescando Pokémon madre mía no la puedo girar a ver a ver a ver que no la giro que no gira que no gira no llego no llego un Teriulsa no me acuerdo si este oso era de la colección o no lo es no lo sé vamos entonces a capturarlo nosotros y a ver pues cómo nos va ahí capturado el fuso que hace el fuso acá no sé qué hace el fuso acá pero está aquí a ver aquí sí podemos este girar pero es que no me aparece el animal este se supone que aquí debería espamear un montón un Bulbasaur vaya 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 tenemos un Bulbasaur en el desafío de la colección pero no encuentro a los demás esto de acá también tenemos un Kamea acá vamos a capturar todos los que encuentremos a nuestro alrededor paseando pescando Pokémon en mi sombra sí en fin ya está capturadito como tiene que ser capturadito bueno yo quiero ir por ese Bulbasaur pero si me sale el incienso a buena hora es que se supone vaya otro otro Hoppy que ya es también ya hemos capturado este este amigo ya lo tenemos a ver creo que este también es de la colección no me acuerdo Odish por si acaso le tomamos una fotito ahí que se ve súper guay ahí súper chulo a ver es de 978 no va a decir que se le vaya el animal es que no me acuerdo muy bien si es de la colección o no ahí vamos a capturarlo ahí que se queda se te ha abierto la Val cierrate Val cierrate en fin nosotros ahí caminando ya está tarea de investigación actualizada dicen nosotros seguimos ahí capturando todo lo que podamos también acá no está alrededor vaya Arbox vaya culebrita vaya Arbox me atacan los mosquitos a ver se me acaba de presentar una culera enorme acá y me va a comer vivo hostias encima se me pone saltón la Val ha hecho rebotar quién sabe dónde pero ha rebotado así sabe en fin a ver vamos Arbox entra tu Val fríame madre mía sabes que me asustas te dejo te dejo que te quedes ahí rondando a ver no sé si este también será el desafío de la colección no tengo ni idea yo solamente me pongo a capturar oh madre mía para qué estoy lanzando estas Val no lo sé quiero ir por el Volvas el Volvas se encuentra arriba a ver brilla estrellitas pataplas capturado es nuestro me gusta me gusta este tema de escena a ver acá estás acá está Bulbasaur señores acá lo tenemos Bulbasaurcito vamos qué guay pero la nitidez de la pantalla no es tan buena no importa ahí está me encantaría acercarme y que te vayas acercando así hasta la vara sería genial sería fantástico bien a ver cuántos vamos ya del desafío de la colección vamos a ver cómo vamos con el desafío de la colección nos vamos aquí y aquí abajo vamos nos falta solamente hacer evoluciones bien ya y con esto acabamos fantástico entonces vamos a empezar a dar la evolución ya que hemos completado prácticamente todo me lleva hasta acá está casi cerca al estadio y nos pide hacer evolucionar a Bulbasaur a un Ibisur así que vamos aquí vamos a número de la Pokédex yo creo que evolucionaríamos a este de acá no se puede evolucionar tú puedes evolucionar ya evolucionamos a este y bueno o sea ha estado súper guay salir a caminar un rato solamente para hacer el desafío de colección a mí me ha emocionado muchísimo y me ha gustado también muchísimo ahí que lo tenemos Ibisur completamos otro del proceso del desafío de la colección fantástico vamos 6 luego aquí nos pide evolucionar este ¿cómo se llama? ah madre mía coton cotoncito cotone 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 vamos a evolucionar cotone a ver vamos a buscarlo acá con la CDC a ver madre mía se me ha a ver así cotone ¿sólo tenemos uno? ¿es en serio? le evolucionamos ¿ve? con piedra solar con piedra solar al de florcitas y va a tener incluso florcitas en la cabeza o sea esto va a estar guay ahí genial qué bonito qué bonita forma de estar ahí nosotros realizando las evoluciones y también con flor en la cabeza nuevo registro nuevo registro oh sí 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 a ver a ver no no es nuevo registro pero vamos 7 a ver quién más quién más quién más quién más necesitamos ver acá quién más me están bajando mis Pokémon que he dejado en los gimnasios hace en la tarde un Odish un Odish vamos a buscar Odish a ver Odish Odish a ver vamos a evolucionar creo que este Odish de acá a un Glon todo lo que pide es que no quiero sacrificar esto mejor vamos a sacrificar a este sí por qué no ya está vamos entonces evolucionando acá un Odish y después viene el cómo se llama este otro animal ya me he olvidado su nombre importa igual lo vamos a ver entre breves momentos así que oh Glon se te cae la baba amigo recógelo oh amigo Glon babeas amigo ocho acá tenemos eh vuelva a ser también tenemos Odish también tenemos otro Odish por acá eh necesitamos caramelos ¿no? ¿verdad? vamos a dejarlos ahí que vayan capturándose entonces mientras vamos a entrar en el parque del amor el parque oscuro que se encuentra justamente allá todo ese parque que está allá Odish capturado eh a ver veamos dónde estamos nos faltaría ¿cómo se llama este? no he olvidado su nombre pero ah claro mira justo lo tenemos aquí a nuestro Hopi vamos a evolucionar a Hopi dentro de un ay mía no sé dónde le he dado pero le he dado como sea pero le he dado vamos a evolucionar entonces a Hopi y después de esto nos faltaría cuál evolucionar creo que eso es todo a ver vamos a buscar entonces en el mapa Hopi 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 en el mapa que estarán a ver madre mía le he puesto coma opa no allá es O y doble P así ahora cuál evolucionamos mmm el oscuro evolucionamos el oscuro ya evolucionamos el oscuro vamos a ver entonces un oscurito más que se va a ver super guay creo que con esto estamos completando todo el desafío del proceso de la colección no lo sé a ver a ver a ver wow qué guay se ve Sixplot es skill up bueno nueve ¿cuál nos falta? madre mía ¿quién me falta? a ver ¿quién nos falta? ah claro nos falta evolucionar a este animal ¿cómo te llamas tú? no me acuerdo tu nombre pero debe estar acá en recientes ¿dónde está ese animal ahora? no lo tengo ¿cómo se llama este animalito? me he olvidado su nombre de hecho me he olvidado su nombre es que no me acuerdo es que me he olvidado su nombre de verdad me he olvidado su nombre y ahora para encontrar ese animal para encontrarlo por favor decime decime cómo se llama el animal este me he olvidado su nombre de verdad totalmente me he olvidado su nombre sé que estaban por abajo se siguen para arriba bueno vamos a seguir nosotros caminando puede que de repente encontremos algo interesante no lo sé bueno he llegado ya hasta acá arriba el incienso se me ha acabado acá tenemos al Pokémon que estaba buscando hace rato vamos a capturarle aquí a ver relaja animalito relájate ahí es Nodix de verdad este animal sí que no me acordaba tu nombre oye amigo de verdad que discúlpame pero no me acordaba tu nombre ahora sí vamos a proceder a darte la captura y luego vamos a darle la evolución que con eso estaríamos ya finalizando esta colección y nos estaríamos regresando a casa hay hay para comprar sí pero prefiero ahorrarme para mañana que es el evento de Groundhog a ver vamos a evolucionarlo ya este de acá ¿cómo te llamas? SHRO vamos a buscarlo a ver depende de tenemos uno bueno no sé vamos a ponerle restientes vamos a poner aquí a ver SHRO tenemos puro malo vamos a evolucionar este de acá entonces ya para tanto ahí como mande el juego damos la evolución y con esto estaríamos finalizando nosotros con este hermoso evento de la colección que yo solamente he salido esta noche solo a realizar la colección nada más ya está ya está a ver ahí está Brevlon capturado desafío de colección completado vamos entonces al evento nos vamos aquí y tenemos desafío de colección de maravillas naturales finalizado reclamamos las recompensas se van a regalar un Pokémon también acá que va a estar súper guay creo que vamos a tomar una linda fotito también a este Pokémon ¿por qué no? no tengo ni idea qué es comenzamos el encuentro madre mía es un Cotton o sea a ver yo pensé que me iban a regalar algo súper guay o sea no sé otra cosa más más chula pero bueno en fin si eso es lo que tenemos y eso es lo que el juego nos da que podemos hacer nada hay uno dos y tres capturado la bal vamos nosotros a darle valoración a este animalito es bueno me gusta y ahora vamos a retirarnos ahí están nos van regalando medallitas 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 y nos vamos a retirar ya nosotros porque tenemos que irnos a casa así que ahí ahí lo tenemos a Pompuyena bueno mis amigos de esta forma entonces nosotros damos por finalizado con esta colección de maravillas naturales de Pokémon GO espero que se hayan divertido muchísimo dando como yo muchas gracias por haber disfrutado de este hermoso juego mañana tenemos el evento de Ray Day de Grondon Primigenio esto va a estar súper guay así que no sé cómo nos va a ir bueno nos vemos mañana let's go amigos let's go chau 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 Gracias por ver el video.